Apenas tienen cuatro años y ya enfrentan su primer desafío. ¿Saben qué? Manuel llegó molesto y les arrebató sus casas, su comida. Pero no están solos. La falta de caminos para llegar a este lugar no fue impedimento para que Brenda y su familia estén aquí. Nos enteramos que necesitaban la gente y pues uno con poquito a poquito se hizo mucho y trajimos lo que pudimos y lo que juntamos. Cuatro mujeres se decidieron a ayudar. Cuatro guerreras a las que tampoco les sobran los recursos. A las que se desprenden de la comida en casa para venir a compartirla. Mucho dolor. No quiero ver a mis hijos así. Tengo dos niños, no los quiero ver así. ¿Tú les hiciste de comer? Sí, sí, hice de comer. Anduve pidiendo en las casas ayer, con Bereniza anduvimos pidiendo en las casas para recolectar frijol, arroz, para hacerles de comer. Dinero no tenemos, no tenemos dinero, por eso anduvimos pidiendo, para hacerles de comer a la gente. Hoy por ellos, mañana por nosotros. ¿Qué te llevas en el corazón? Mucha felicidad de dejarles un plato de comida. Esta es la comunidad de Parotilla, aquí en la Sierra de Guerrero. Hasta esta zona no han llegado los apoyos gubernamentales, pero sí lo han hecho decenas de integrantes de la sociedad civil, que pese a sus carencias se han organizado para apoyar a quienes ellos llaman sus hermanos. Brenda encabeza el grupo de apoyo. Nunca antes había preparado frijoles, sopa y arroz con ese sabor que solo te da la satisfacción del deber cumplido. ¿Cuándo está la sopa para los niños? Allá está, aquí en los campos. ¿Bajo en los campos? ¿Aquí? Que se pongan de este lado para los niños, ¿no? Viera que me siento tan alegre y me da mucho orgullo de que todos mis vecinos nos cooperamos, porque a nosotros no nos dio el gobierno ni nadie, más que nosotros los vecinos cooperamos. También nosotros tenemos necesidades, más sin embargo damos lo que no ocupamos por el momento, porque todos ocupamos nosotros. ¿Qué siente ver a estos niñitos ahora comiendo? Me da mucha alegría, se los juro que un señor me regaló cinco casilleros de huevos. Viera, hasta ganas de llorar me dieron donde me dio cinco casilleros de huevos. ¿Para sus niños? Para los niños. ¿Para los niños de esta comunidad? Para estos y para los que bajen, yo ahorita quisiera que todos comieran, todos, no es justo que unos coman y unos no. ¿Cuánto tiempo tenías sin comer? Unos dos días. Hace falta mucho para levantar a decenas de comunidades rurales que quedaron aisladas tras el paso del meteoro, pero los primeros pasos se dan firmes. Me da mucho gusto ver que creo que la comida sí nos va a alcanzar, sí nos va a alcanzar, son muchos niños. Muchos mexicanos no son indiferentes a la tragedia. Y el domingo vamos a volver a venir si Dios quiere. Así, estos niños sortean una jornada más, como se libra una batalla que se gana al día, y donde los mejores aliados son sus pares, guerreros de la sociedad civil. Edgar Andrada en las imágenes, Oscar Hernández, Proyecto 40.